Nosotros consideramos que invirtiendo en esa zona de verdad que nos va a traer una solución definitiva a los grandes problemas que hemos tenido todas estas épocas y como siempre decir que creemos que estamos pagando las consecuencias de los incendios, de tantas cosas que han pasado en la sierra, de tantos daños ambientales así que creemos que con eso va a ser la solución y estamos muy contentos y muy enfocados queremos terminar con esa obra cuanto antes así que hemos puesto todo de nosotros para poder invertir en eso Ojalá, Celeste, con este tema de no abrir la pileta digo, capaz que le duela un poquito no haberla abierto para la recreación de la gente, ¿no? Sí, y para nuestra escuela de verano y se puede mejorar, hay posibilidad de que la abra por lo menos para el resto de la temporada un poquito por lo menos de agua Y no sé, a mí me parece como que seguramente para el año que viene la vamos a tener como siempre la tuvimos y si vamos mejorando en el año la iremos llenando de a poco porque también la queremos como reserva porque también nos sirve, como vos me decís, para reserva por cualquier accidente de incendio Así que esa es la intención Apenas podamos Celeste, el tema de seguridad es un problema en todo Puliza, ¿no? Sin lugar a dudas acá en Los Cocos también debe tener sus problemas de seguridad Sí, la verdad que sí Chicos que incluso andan en fuerte moto accidentes como hemos tenido hace 15 días atrás digamos, ¿preocupa ese tema? En cuanto a la seguridad nosotros estamos trabajando con la policía siempre en apoyo a la policía local muy agradecidos del trabajo que hace la gente de la policía, de la comisaría Aprovecho, perdón ¿Qué cantidad de personal policial hay y si les alcanza para la población? No, eso es algo que siempre pedimos por ahí, la presencia policial a veces es poca para la localidad nos han explicado que el índice de siniestros o de situaciones hace que no nos consideren como un lugar muy inseguro que por eso a veces hay menos personal que en otros lados ¿Sigue dependiendo de la cumbre? Es subcomisaria Es subcomisaria Pero nosotros también de a poquito hemos estado implementando la seguridad ciudadana por suerte gracias al móvil que recibimos el año pasado en manos de la provincia todo el verano hemos estado trabajando y vamos a adherir a la ley provincial a la que hemos sido convocados tenemos ahora el 1 de marzo arrancan las sesiones ordinarias del consejo y la intención es adherirnos a la ley, también sumarnos porque creemos que va a sumar a que la localidad tenga una tranquilidad creo que es todo para explorar esa parte pero le vamos a poner lo mejor de nosotros tenemos el personal que siempre tiene voluntad de ayudar a la gente patrulla la noche, recibe denuncias y como siempre intercedemos con la policía para que nos ayude y la policía nos responde pero sí, sí me parece que en la zona hace falta más presencia policial el tema de las motos es algo preocupante ¿Qué está haciendo la Muni por ese tema? porque la verdad que ese tema con los menores motocicletas es preocupante en todos lados Sí, nosotros proyectamos varias veces con la policía de hacer controles, de poner puntos muchas veces vienen a reforzar la policía motorizada que están en las motocicletas, vienen tenemos una forma de distribución de nuestro pueblo que es como que no es muy fácil enganchar en un control, una moto pero sí, la policía trata de generar puestos de control y demás y nosotros, como te digo, patrullamos en horarios específicos donde los vecinos nos dicen por favor, en tal zona hay gente con las motos vamos, insistimos, la policía también O sea, a raíz de ese sinistro, ese accidente hace dos semanas atrás Celeste, ¿se ha reforzado un poco más el control? Nosotros reforzamos el control nuestro de patrullar de ir por el barrio IPB que es una zona donde a veces tiene más presencia de motos y demás contribuimos desde esa parte y yo sé que la policía también porque lo veo, porque yo también vivo en el barrio IPB veo la presencia que patrulla, que está y tratamos de eso, de concientizar, de hablar con la gente No es una tarea fácil No, claro Hemos tratado de poner un reductor de velocidad en una zona que también mejora este tipo de actividades pero aportamos desde lo que podemos hacer sabemos que la seguridad no es algo tan simple de delegar que necesitamos la presencia policial por eso siempre estamos en apoyo a la fuerza lo que les haga falta a que los vehículos tengan condiciones para salir ahora si el vehículo de pronto los jefes policiales lo designan a otro destacamento nosotros no podemos hacer nada porque no es que el vehículo policial es de la MUNI de los Cocos es de la policía y ellos cumplen órdenes también entonces entendemos esa parte sabemos que a veces el vecino se molesta porque necesita más presencia por eso ponemos a disposición la ciudadana en colaboración con la policía Salete, creí entender hace ratito que me dijo que iban a poner a consideración el Consejo Deliberante Sí, vamos a adherir a la ley como están haciendo los municipios es nuestra intención también el primero de marzo que empiezan las sesiones ordinarias el Consejo seguramente lo va a tratar para adherir y cumplimentar en la provincia la adhesión para que se capacite el personal eso lleva un tiempo nosotros tenemos que brindar que el personal pueda asistir a las capacitaciones sabemos que es una responsabilidad mayor pero también entendemos que es una forma de colaborar con la seguridad y esa siempre va a ser nuestra intención Celeste, hablando del primero de marzo ¿ya tiene listo su discurso? porque va a ser su primer discurso de aparte de las sesiones Sí, estamos trabajando en eso me parece que un discurso tengo facilidad de palabra seguramente va a ser algo más tranquilo que un discurso claro porque tiene que ser un discurso de lo que va de cariño usted lleva dos meses y medio dos meses y seguramente va a presentar tal vez algún plan de trabajo para el restaurante sí, contar más o menos cuál es la intención hacia dónde apuntamos qué es lo que necesitamos sabemos que son años particularmente años raros que uno no sabe bien tiene un poco de inseguridad en muchos aspectos pero creemos que administrando siempre con conciencia las cosas se pueden hacer de a poco eso siempre ha sido la intención tanto de UCI anteriormente como seguir haciéndole nuestra la austeridad y el buen manejo de los fondos pensando siempre en el bien de la comunidad ¿no es cierto? Hablando de austeridad Celeste que pregunto porque algunos televidentes me preguntan che, no muestra nunca nada de un espectáculo de los focos sí, te pido disculpas porque no hemos recibido información nosotros hemos tenido muchas invitaciones a pautas, a espacios publicitarios y demás y a todos le hemos dicho pidiéndoles disculpas de antemano que nuestra intención ahora es invertir en esa obra del agua que te contaba que es como terminar con un grave problema que nos preocupa a todos y después ya poder apuntar a otras cosas con mayor holgura de presupuesto han generado algunos eventos sí, hemos tratado nosotros tenemos una plataforma productiva de gente, de artesanos de productores gastronómicos que siempre le tratamos de impulsar entonces los viernes tenemos el club Los Cocos está en una etapa de municipalización que ya casi está concretada que va a ser propiedad de la municipalidad ah, importante lo que me está diciendo sí, falta muy poquito para eso o sea, el club va a pasar a ser patrimonio municipal estamos en la última etapa de la escritura y que jurídica nos termine la última papelería y ya incorporarlo como un edificio si bien lo ha estado siendo hasta acá porque la municipalidad lo ha tenido desde hace varios años arreglándolo, cuidándolo, pintándolo mejorándolo en todos los sentidos como te digo siempre para un espacio de participación entonces, bueno los viernes del verano hicimos eso los eventos típicos que hacemos acá donde los productores de nuestra plataforma productiva pueden vender sus productos gastronómicos económicos la municipalidad aporta dos bandas para que la gente vaya ah, musical musical es un momento, digamos para tener un tenido durante toda la temporada bien y eso ha sido, digamos, lo que hemos hecho intendente, le propongo para una próxima nota espero que no sea tan lejos que podemos hablar de las reformas en el museo y también de los 100 años de la escuela de dirección que se viene sí, estamos muy contentos de que este año se van a cumplir 100 años de nuestro colegio primario y ahí ya te vamos a invitar bien a todas las actividades que con mucha proyección estamos armando nos gusta eso, la planificación el orden así que bueno ya estamos pensando ideas para esos 100 años que van a ser en junio bueno, gracias a vos gracias a vos por venir y muchas gracias y un saludo a toda la audiencia gracias